¿Qué es el agroestabilizado de AgroSuper? Que viene a través de un proceso de fermentación y compostaje a producir un material que viene a aportar básicamente materia orgánica y algunos elementos nutricionales a los suelos degradados de la zona. Es una fuente de bajo costo y en este caso conviene con AgroSuper de costo cero para que vayan probando las características de este producto y sus resultados. Por tanto beneficia en ser un aporte directo a mejorar las condiciones de estos suelos degradados de la zona, básicamente en materia orgánica y algunos fertilizantes. Encontramos la planta de tratamiento de la estrella en la cual nosotros hacemos todo el proceso primario del bioestabilizado. Luego se lleva a la cancha de compostaje donde se realiza todo este bioestabilizado y dejando los nutrientes necesarios para el suelo. Cuando llega el purín a la planta hacemos diversos procesos para poder ir limpiando el purín. En una etapa hacemos la separación del sólido más grueso, que esto se llama guano. Luego para hacer la separación del sólido más fino aplicamos un producto que se llama polímero, ¿cierto?, teniendo el lobo. El agua que sacamos del proceso antes mencionado pasa a nuestros sistemas biológicos, donde aquí hay un conjunto de bacterias que está limpiando el agua para poder tener un efluente de planta, que es la salida de la planta ya, de estas características y que cumple toda la normativa. El resultado de este tratamiento de purín es que teníamos tres subproductos y dos son la fracción sólida de este purín. Y ahí nosotros realizamos a través de una receta mezcla de este lodo guano más un estructurante, con el fin de tener un material que sea un aporte o un objetivo para los agricultores. Este proceso dura alrededor de seis meses y el producto final es despachado hacia los agricultores de la zona. Años que estoy acá, como 40 años en el campo y ahora, gracias a Dios, partió bien gracias a las lluvias. Ahora lo sembré por CONA1 de agrosuper, esterilizante y hasta aquí, gracias a Dios, lo veo bien porque yo creo que dejar la mitad para enfardar y yo esto para que encerrar en agosto, se tiembra las ovejas para que crezcan más los corderos. Bueno, el tema CONA1 de agrosuper para nosotros es beneficioso, el desafío es bastante importante y el bioestabilizado los ayuda bastante por el tema de que a nosotros los abarata costos para poder producir nosotros el forraje para futuro, para nuestro ganado. Porque estos años han sido malos, de mucha sequía, entonces uno que es pequeño ganadero tiene que estar preparado de un año para otro con el forraje para guardar y tenerle para las ovejas. Por eso uno siempre dice, bueno, ojalá cuando una empresa se instale, ojalá le vaya bien y así lo va bien a los demás también. Así que para nosotros es buenísimo. Aprovechamos cada subproducto para transformarlo en un recurso hídrico. El agua es uno de los tres subproductos de la planta, ya. Debido a la reutilización nosotros estamos bajando el consumo de agua que se utilizaba para la misma limpieza de los pabellones y también para la reforestación. Cualquier proceso de recirculación de cualquier sistema productivo ayuda a tratar de bajar la carga por el nivel de residuos que estamos generando y se lo podemos reutilizar en el sistema en forma inocua y expositiva. Un poco lo que hacemos en Agrosupert con el tema del compostaje es poder dar el cierre del ciclo productivo de forma agronómica y en armonía con el medio ambiente. O sea, todo lo que nosotros de cierta forma extraemos para la producción de carne, en cierta medida la estamos devolviendo a través del compostaje. Estamos aportando nutrientes y aportando vida a los suelos de Chile. Gracias por ver el video.